En Chile, la tecnología forestal avanza velozmente, desarrollando nuevos productos y soluciones energéticas. Es por esto que Maderas Venturelli ha buscado incansablemente ser la empresa líder en el mercado, con una constante innovación y calidad, enfocada a la industria del acerrío y la remanufactura. Con una experiencia de más de 30 años, Maderas Venturelli se convierte en una de las empresas más consolidadas de nuestro país, ofreciendo una gran variedad de productos certificados de pino y signe y oregón, entregando soluciones constructivas en estructuras, vigas, paneles, madera elaborada, puertas, ventanas y generación de biomasa, los cuales se comercializan en el área del retail, como tiendas con patio constructor, ferretería, constructoras, fábrica de muebles y grandes empresas distribuidoras, con las cuales se mantiene una estrecha relación que han permitido mantener un flujo constante de abastecimiento. Gracias al apoyo de nuestros proveedores, que nos permiten diariamente la continuidad operacional de las plantas y la calidad de los productos. La búsqueda constante por mejorar nuestros servicios nos ha llevado a potenciar el trabajo en equipo, mejorar la calidad de los procesos internos a nivel productivo y organizacional, incentivando la generación de nuevas herramientas y métodos, preocupándose además por el desarrollo personal de sus empleados. Pasando las fronteras, Maderas Venturelli ha logrado cumplir con los más altos estándares de exportación de países como Australia, Japón, Estados Unidos, Costa Rica y Argentina, con quienes mantienen hoy un consolidado intercambio comercial. Esta cuenta con cuatro instalaciones, un centro de distribución estratégicamente ubicado en la capital de nuestro país. Una planta industrial de elaboración y secado en la ciudad de Talca, una planta industrial de remanufactura en Temuco y una planta de biomasa impregnado y polines, ubicadas en la localidad de Lautaro, donde se encuentra su actual casa matriz. Maderas Venturelli, una empresa con los más altos estándares europeos, reconocidos a nivel mundial, que otorgan confianza y compromiso a sus clientes. Maderas Venturelli, perseverancia italiana.